En otras cosas, el dirigente del Partido Verde en Morelos, Javier Estrada, fue atacado a balazos cuando estaba a bordo de su camioneta en la Colonia Maravillas de Cuernavaca. De acuerdo con testigos, dos hombres a bordo de una moto llegaron a donde se encontraba el dirigente del Partido Verde y le dispararon de manera directa. Para médicos lo trasladaron a un hospital, ahí se reporta su estado como grave, y luego de haber recibido por lo menos tres disparos. El fiscal del estado, Uriel Carmona, descartó ya algunas líneas de investigación de este ataque. Al parecer se trata de un ataque directo en contra de Javier Faustino Estrada, de Javier Estrada, a quien todos conocemos precisamente por ser un destacado morelense y político aquí de la entidad. Y pues no tenemos la información recabada hasta ahorita, no parece que se trate de un asalto, de un robo, no fueron por sus pertenencias, sino pues la agresión es para privarlo de la vida. Lo que tenemos confirmado es que el ataque se da utilizando una motocicleta, que después de accionar esta arma de fuego calibre 9 milímetros, se da la fuga en dirección poniente. Entonces ahorita ya nuestro personal está trabajando en la investigación. Javier Estrada, Javier Estrada González es un político mexicano de 56 años, cuya familia es una de las de mayor arraigo en Cuernavaca, en Morelos. Fue diputado local del Partido Verde en las legislaturas 2003, 2009 y 2015. También fue diputado federal de 2006 a 2009. La familia Estrada también es propietaria de la Universidad Guizar y Valencia, que está ubicada en Acapancingo, allá en Cuernavaca. Bueno, eso en Morelos. En Sinaloa, Alejo Valenzuela López, ex regidor y expresidente del Movimiento Ciudadano en Culiacán, fue encontrado muerto en su casa, en la privada Rincón Alameda. El cuerpo de Alejo Valenzuela fue encontrado esta tarde en su cama, presentaba varias quemaduras en su cuerpo. Su familia no sabía dónde se encontraba desde la tarde de ayer. Su familia no sabía dónde se encontraba desde la tarde de ayer.